Claro, usted circunscribe el concepto de libertad al derecho negativo. Para que todo el mundo lo entienda, existen tres tipos de obligaciones en el derecho, que es hacer, dar y no hacer. El concepto de libertad se circunscribiría a no hacer, según usted. Pero, sin embargo, me interesaba empezar por aquí porque usted está de acuerdo conmigo, creo, en que la libertad es un concepto material y el derecho es un concepto material, lo que deriva de la materialidad. En ese aspecto, por ejemplo, el derecho a la propiedad es un derecho positivo. El Código Civil es todo derecho positivo. Sí y no. Depende de la propiedad del propio cuerpo, en plan un log, y de los bienes que yo tengo libremente a través del intercambio de mi cuerpo o de las acciones que yo hago, no es un derecho positivo. En ese sentido, la propiedad tal como se define, sí, jurídicamente, es un proceso que evolutivamente o políticamente ha cambiado y está sujeto a continua redefinición y cambio. El derecho, por ejemplo, al propio individuo, etcétera, a la persona y a sus movimientos, yo creo que no es un derecho positivo, es un derecho negativo. Pero yo me circunscribo en lo que… Supongo que lo que ustedes pensarán es que para garantizar no es necesario algún tipo de ente positivo que lo haga cumplir, ¿no? Claro, es decir, no solamente eso, sino que, por ejemplo, desde el derecho romano, o sea, desde que se crea la concepción de la propiedad y de la acreditación de la propiedad en el derecho técnico que ha llegado a nuestros días, el derecho a la propiedad, que es diferente a la posesión, se circunscribe o depende de que otros lo acepten. Desde que haya un registro, de que la comunidad, digamos, acredite o esté de acuerdo o pacte. Por eso lo decía, básicamente, porque sí que le he oído… Por eso hablo mucho de la libertad que deriva de la propia posesión, sí que se puede entender así, que también sea que es un contrato discutido y con buenos argumentos, ¿no? Yo entiendo que tengo derecho a defender mi propiedad independientemente de lo que piensen los demás, salvo que yo haya quebrado algún tipo de derecho, ¿no? El resto de la sociedad no tiene derecho, por ejemplo, a decidir… A cómo tengo que cortar el pelo, a cómo tengo que vestirme, ¿no? A cómo tengo que comportarme, etcétera, ¿no? Con mi cuerpo. Entonces, se entiende que es una especie de derecho. Siempre que nos agreda a otra parte, se entiende, ¿no? Claro, pero todos los derechos que derivan de la propiedad… Pero me estoy diciendo, por ejemplo, yo cuando… Sí, sí, pero por ejemplo, yo, propietario de mi cuerpo, decido intercambiar algo con otra persona. Es decir, yo trabajo haciendo uso de mi cuerpo y a cambio me quiere costar me dar algún tipo de bien o algún tipo de prestación, ¿no? Cambio de mi trabajo o cambio de mi presencia o cambio de alguna cosa que yo haga. Entonces, entiendo que ese bien tengo derecho. Después, cómo se garantiza ese derecho es otra cuestión. Si tiene que ser necesariamente algún tipo de antepositivo, así que garantiza esa posesión. Bueno, probablemente, claro, entendemos que es así. Usted no sé si estará de acuerdo en que hace falta unas normas de convivencia de la comunidad. Sí, sí, por supuesto. Pero el problema es cómo se establecen esas normas y se establecen las normas de la comunidad común. Supongo que, en última instancia, yo tengo derecho a mi vida, ¿no? Que el resto de la comunidad decida no reconocérmelo. Quiero decir, no implica que yo no tenga un derecho a mi vida, ¿no? Ya, pero eso también… Si los demás no reconocen mi vida, tendrían derecho a acabar con ella. Exactamente, pero hasta tal punto es así que, fíjese, el derecho… Es una cuestión de derecho natural, efectivamente, sí es. Muchas veces eso ha acontecido. Yo supongo que es una cosa que todo el mundo reconoce porque también la reconoce para sí mismo, ¿no? Eso ha dependido del derecho positivo porque la historia no ha sido así. De hecho, hasta hace 200 años existía la esclavitud y no tenía libre disposición de la vida a una persona que era esclava. Sí, pero la actitud también era de derecho positivo, entonces. Exactamente. Pero ¿por qué nos repugna? ¿Por qué nos repugna? Sí, porque no está bien eso. Y porque hubo cierta lucha para defender eso, para hacer corresponder, digamos, el derecho natural con el derecho positivo. Porque entendía que aquello era una agresión, ¿no? En el ejercicio de la política, que yo lo entiendo, usted está de acuerdo o quiere corregirme, en la lucha por el poder. La política, yo tomo la definición de Santayana de que no es otra cosa más que la lucha del poder. Sí. No sé si está de acuerdo. Sí, sí, bueno. Oppenheimer hablaba de los medios políticos, que son aquellos medios que son fuerza para obtener bien. Digamos que la política es una lucha para obtener el derecho a obtener bien de los demás, ¿no? Un derecho es más o menos legitimado a tener el derecho a los demás, ¿no? Exactamente. Pero la lucha política puede ser pacífica, pero el hecho de la política normalmente se basa en el uso de la fuerza, la coerción, para obtener recursos de las demás personas. Eso es, claro. Lo que lo guía son las ambiciones, los intereses, la materialidad. Yo considero que poco ideal o de manera muy rara hay ideales en la política. Se defiende un ideal, lo que se defiende es un interés. Sí, bueno, pero el interés viene medido por las ideas. ¿Cómo? El interés viene dado también por las ideas. El interés de una sociedad aristocrática, a lo mejor, no es tener tanto dinero, sino prestigio militar. Entonces, la orientación, digamos, para obtener prestigio es a través de la milicia, no del dinero. Otros lo quieren a través del dinero. Otros, por ejemplo, del cumplimiento de la fe y tener un prestigio religioso. Es decir, no es solo, no hay, el interés viene dado por la idea. Nosotros tenemos intereses materiales porque vivimos una sociedad material, que valora mucho lo material. Pero un cambio en las ideas cambia los intereses. Lo vemos todo. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, yo lo que, o sea, en el caso concreto que usted ha visto, yo lo que veo es un derecho, o mejor dicho, un derecho, un interés a defender los privilegios. Mis privilegios. Es decir, si yo soy un aristócrata en una sociedad... Totalmente de acuerdo. Claro, yo defiendo mis privilegios. No defiendo el modelo social en el cual hay aristocracia, sino como... No, pero lo que pasa es que yo lucho con otros aristócratas por ser el dominante dentro de ese grupo que hace el poder. Exactamente. Y hasta que no se introduce... Pero es verdad que, por ejemplo, hasta que no se introduce la idea de la igualdad ante la ley, el plebeyo, en ese caso, por un ejemplo de las revoluciones desde la gloriosa a la primera, la americana y luego la francesa, no cohesiona una lucha hacia ese modelo. Sí, bueno, pero eso es un... Yo creo que el concepto, por ejemplo, de ciudadanía es un ideal, ojalá se cumpla, pero es un ideal jurídico. De hecho, no tiene que cumplir casi ningún sitio. Pero los propios políticos tienen juicios aparte. O tienen tribunales aparte de las demás personas. Algunos de ellos son inmunes, incluso. ¿No? Sí, sí. Ciertamente, ciertamente. En todo el mundo, ¿eh? No solo con monarquías. No, no, no. Como ideal está bien. Con todos, exactamente, con todos los regímenes, la gente que tiene poder tiende, desde luego, a tener privacidad. Oye, de hecho, para que existan personas como usted, abogados, y tan buenos. Para que no seamos iguales dentro de la ley. ¿Para qué? Para que no seamos iguales. No seamos iguales dentro de la ley. Si yo puedo contratarlo a usted y la otra persona puede contratar a un abogado malo, será porque la ley sí, pero yo tengo cierta ventaja al tenerlo a usted de mi lado, digamos, ¿no? Bueno, es... Ustedes los abogados. Ustedes los abogados se cotizan bien, y los buenos se cotizan bien, y es por algo, ¿no? Sí, por supuesto. Para que la ley no se aplique por igual a los dos. Bueno, yo diría que varía porque, por ejemplo, también habrá gente que sea buena abogada que se dedique altruistamente al turno de oficio. Estará del lado del otro, aunque tenga razón o no. Pero sí, sí, desde luego, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con usted, y yo creo que ahí es un punto en común que tenemos totalmente, que la igualdad material es algo imposible. Que solamente se puede... Y esto es algo quizá que iba a dejar un poco para el final, que la igualdad material solamente se puede implementar a través de la fuerza coercitiva. Y no puede haber igualdad material por un motivo. La igualdad es un concepto matemático, o de las ciencias matemáticas. Y es un concepto de igualdad que es igual. La vida social implica desigualdad. Desigualdad no quiere decir que uno sea más que otro, ni que deba ser más que otro, sino que es distinto a otro. Pero de ahí las diferencias personales derivan en consecuencias. Ya lo explicó un concepto marxista que se llamaba Fred Hirsch, que se llamaba los límites sociales del crecimiento. Explicando cómo hay igualdades, los llamados bienes de posición, que son por definición inigualables. Por ejemplo, los honores que recibe un jefe de Estado, eso no se puede igualar a todo el mundo. Honores en el sentido de que se levanta todo el mundo cuando entra, se ponen de pie, esperan a que se siente él para empezar a comer o hablar. Una serie de diferencias que tienen en el tratamiento, incluso en el nombre, y cosas por ese estilo, son radicalmente inigualables. Se puede tener una persona que sea escogida democráticamente, que sea escogida militariamente, que sea escogida por un golpe de Estado, es indiferente en el sentido de que no puede ser igualada a todo el mundo. Por ejemplo, vivir en el Kremlin, o en la zona noble de Moscú, no es igualable para todo el mundo. Unas personas vivirán en la zona noble de Moscú y otras vivirán en los suburbios de Moscú. Que vivan allí por el sorteo, que vivan allí por elección, que vivan allí por tal, es indiferente. No se puede igualar las condiciones de vida a todo el mundo exactamente. Se trata de minimizarlas, digamos, en algunos aspectos, los más llamativos. Pero no debes, es imposible alcanzar la igualdad plena de todos los bienes. No, no, por supuesto. De hecho, iba a terminar Bifras diciendo que la igualdad material no solamente se puede imponer de manera coercitiva a través del deceso, a través de la muerte. Y yo creo que incluso a veces ni así, porque ni siquiera en el sepelio ni en el entierro todos van a tener el mismo tratamiento a posteriori con los restos mortales. Pero bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la teoría de Sey, de Jean-Baptiste Sey, de dar la misma cantidad de dinero a las personas que hay en una isla, y a los diez días, de manera natural, se producen desigualdades materiales porque uno dedica su actividad a pescar, otro se dedica a pintar, etcétera, etcétera. O bueno, pero propias decisiones personales. Hay personas que escogen trabajos duros, pero bien remunerados, y otras prefieren trabajos cómodos, pero remunerados. O dentro de los humanos remunerados, escoges unos horarios, eso se refleja en la propia forma de vida, si usted se casa o no se casa, si tiene dos vuelos en casa o uno solo, el número de hijos que tenga, si tiene familiares que atender o no, es igual, ¿dónde nació usted? En Madrid tiene muchas ventajas laborales. Por ejemplo, si usted quiere una vivienda, una vivienda de cien metros cuadrados enchantada, no cuesta lo mismo que le hace en Madrid. Por el precio de la institución malí, usted puede comprar casi una mansión en muchos pueblos de España, ¿sí o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, es que yo vivo aquí, si gana más, tenemos unos costos también, eso lo sopesa usted. Gracias.